Estamos con el señor Miguel Barraza. ¿Qué opina de la salida de Avenza Mesa de la cárcel? Bueno, la verdad, si es una decisión jurídica, pues hay que respetarla. Y si es una decisión divina, también. Lo importante es acordarse de Dios antes de cometer el delito. Porque Dios está afuera y dentro de la cárcel. Suerte para todos. Gracias por ver el video.